¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la video reseña de Mucho Cucurucho. En primer lugar, darles gracias a Ludi lo que han sido los que nos han mandado esta copia de este juego para poderos la enseñar y que veáis, pues bueno, en qué consiste este juego, de qué va y para quién está orientado. Bueno, básicamente es un juego orientado a los más pequeños de la casa debido a la facilidad que tiene para jugarse, lo rápido que es y bueno, pues como os dije también en el unboxing, la sencillez de este juego es la principal característica del mismo. Y bueno, como vais a ver, las reglas pues realmente son bastante sencillas. Tenemos aquí desplegados todos los componentes del juego y lo que tenemos son cuatro conos, ¿vale? de helado. Uno para cada jugador, es un juego de dos a cuatro jugadores y el resto, bueno, son las bolas de helado que las tenemos dadas la vuelta en cuyo dorso pues esconden un valor numérico, ¿vale? numerado del dos al cuarenta y nueve. Son cuarenta y ocho bolas de helado que se colocarán boca abajo. El juego es muy sencillo. Por turnos cada jugador levantará una de estas bolas de helado y mostrará el número a todos los jugadores, ¿vale? Luego a partir de ahí tendrá dos opciones y será la de ponerla en su crucho o será devolverla pues al resto de bolas pero siempre también boca abajo, ¿vale? Los jugadores, bueno, pues ya han visto la posición en la que ha quedado la bola y pues son libres en su siguiente turno de coger esa misma bola si les interesa o de coger otra, ¿vale? Entonces es un poco un juego de memoria, un poco de retención de ver dónde ha quedado cada bola. Las reglas de colocación muy sencillas. Es que se puede colocar cualquier bola en tu cucurucho pero la única regla que tiene es que tiene que ser un valor superior al anterior, ¿vale? Es decir, como mínimo aquí tenemos que colocar un dos porque empezaremos con un uno. Digamos que cogemos esta, decidimos colocarla, un cuarenta y seis y la verdad es que, bueno, sería un movimiento bastante malo porque tenemos solo cuarenta y ocho bolas, ¿vale? Entonces esto significa que no podríamos colocar por encima de esta de cuarenta y seis ninguna de ningún valor inferior, ¿bien? Y queda, vuelvo a decir, que no se pueden colocar después entre medias, ¿vale? Entonces, bueno, pues el objetivo del juego es el completar diez bolas en nuestro cucurucho. El primer jugador que complete esas diez bolas será el que gane la partida. En el caso de que la partida quede estancada porque ningún jugador pueda colocar más bolas puesto que los valores ya son demasiado altos y no se pueden poner valores superiores ganará la partida el jugador que tenga, pues, más bolas en comparación a los demás en sus helados. Como veis, el juego es bastante sencillo. La verdad es que se juega bastante rápido y, bueno, una partida puede durar entre cinco y diez minutos. Bien, como os he dicho, pues, bueno, es un juego orientado a los más pequeños de la casa. La verdad es que la sencillez del mismo hace que pueda jugar cualquiera y, bueno, pues es entretenido y directo. Bien, así que esto es lo que tiene mucho cucurucho. Espero que os haya gustado y, bueno, pues si tenéis algún familiar, algún hermano pequeño, algún primo o alguien, pues podéis tener la opción de regalar este sencillo juego que, para adentrarles en el mundo de los juegos de mesa, pues puede ser una buena opción. Bueno, nada más por mi parte, como siempre tenéis el cajón de los comentarios para preguntar lo que queráis, sugerir lo que queráis o hacer lo que queráis. Y ya deciros que nos vemos en la siguiente vídeo reseña. Un saludo y hasta pronto. Gracias.